Muchas gracias por estar con nosotros, soy Daniel Sturin, bienvenidos a nuestro último programa del año de mi videoblog con Ángel Metropolitano. Hoy me gustaría hablar de los medios de comunicación, sobre todo de los medios de comunicación estadounidenses. Ayer viendo la noticia me llamó muchísimo la atención que con todo lo que estamos viviendo, sobre todo con el tema del COVID, la mayoría de los americanos, o sea la mayoría pequeñolisísima, 51%, sigue siendo la mayoría, de los americanos creen que la prensa libre existe en su país. O sea, la mayoría de los americanos estadounidenses se informan principalmente a través de los medios controlados por el Estado con la idea equivocada de que los periodistas quieren servir al público. De hecho, los periódicos o periodistas no sirven al público, los periodistas son empleados a sueldo que trabajan para los propietarios de los medios de comunicación, cuyas participaciones de la empresa, sobre todo si estamos hablando de grandes medios como New York Times, Washington Post, se intercambian en Wall Street. Si ustedes han visto una emisión internacional de las noticias de Estados Unidos, han comprado un bestseller en alguna librería, han cogido un periódico local, entre comillas, han comprado un DVD, o han ido a ver una película, lo más probable es que el producto en cuestión haya pasado por un filtro colectivo relacionado con el Consejo de Relaciones Exteriores. El control de los medios de comunicación ha sido un objetivo a largo plazo, de hecho, de la élite globalista. Hace más de 100 años, en febrero del año 1917, el congresista americano Oscar Caldwell llevó a cabo una declaración en las actas del Congreso en la que describía los orígenes de lo que él denominaba la combinación de periódicos. Y conforme a su relato, que se puede leer online, los intereses bancarios, sobre todo de J.P. Morgan y sus aliados, reunieron a 12 hombres más importantes, los multimillonarios, digamos más elevados del mundo de la prensa, y los emplearon para seleccionar los periódicos más influentes de Estados Unidos y determinar la cantidad suficiente de los mismos para controlar de forma general la política de prensa diaria en el país. Estamos hablando hace más de 100 años. Y tras una lista inicial de 179 periódicos, los 12 hombres redujeron su número. Y finalmente, bueno, quedaron con sola, fecía falta, controlar 25 de los periódicos más importantes del país para controlar la dialéctica y la forma de pensar de la gente. Se acordaron los nobles de los 25 periódicos, se enviaron emisarios a comprar las políticas, nacional e internacional, de dichos periódicos. Y se llegó a un acuerdo. Se compraron la política de los periódicos, que se pagarían al mes, se envió el editor a cada periódico para supervisar débidamente editar la información, sobre asuntos que se consideraban fundamentales para los intereses, digamos, de los compradores. Y esta concentración de propiedad y poder reduce la diversidad de las voces y los medios de comunicación, que ya no son 25, sino 6. Puesto que las noticias caen en manos de grandes conglomerados, con participaciones en muchas industrias que interfieren en la recogida de las noticias para conflictos de interés. Fíjense que en sobra tragedia y esperanza, el profesor Quigley, que era profesor de Bill Clinton en la Universidad de Georgetown, admitió la existencia de una élite parcialmente sumergida que opera en cierta medida, de la misma forma que la derecha radical cree que actúan los comunistas. De hecho, esta red que podemos identificar como los grupos de la mesa redonda, no teme cooperar ni con los comunistas ni con cualquier otro grupo, y lo hace frecuentemente. Y según Quigley, el objetivo de la red no es nada más ni nada menos que crear un sistema mundial de control financiero en manos privadas, repito, en manos privadas, que sea capaz de dominar el sistema político de cada país y la economía del mundo al completo. O sea, en otras palabras, estamos hablando de impresa mundial. O sea, el concepto creado, de hecho. En la reunión de 1968 del Club Bilderberg en Montrebron, en las afueras de Montreal, en la provincia de Quebec. ¿Quiénes son estos grupos de mesa redonda? Bueno, es un producto de una sociedad secreta creada por el magnate británico Cecil Rhodes para unir al mundo, comenzando por los dominios angloparlantes bajo elitistas ilustrados, entre comillas, como él. Y la propuesta de la Primera Guerra Mundial, la posguerra de la Liga de Naciones, surgió, de hecho, de las maquinaciones de este Grupo de la Mesa Redonda. Güell además señala que, durante la Conferencia de Paz a Versailles de la posguerra, esta ley de encubierta decidió establecer una organización tapadera del Grupo de la Mesa Redonda existente en Gran Britannia y también en cada uno de los territorios a nivel internacional. Y esta organización de fachada, llamada Instituto Real para Asuntos Internacionales, tenía el Grupo de la Mesa Redonda existente y oculto de cada área como núcleo. Y en Estados Unidos se conoció como el Consejo de Relaciones Exteriores. Fíjense que en 1891, Cecil Rhodes estableció una sociedad secreta denominada el Círculo de los Iniciados. Y al igual que la mayoría de las organizaciones, tiene un solo individuo o un grupo, digamos, muy pequeño como su núcleo. Lord Milner, un agente de los intereses bancarios de la familia Rothschild, el principal fideicomisario de la fortuna de Cecil Rhodes, creó un círculo externo a este Círculo de los Iniciados y lo llamó la Asociación de Ayudantes, también conocida como el Grupo de la Mesa Redonda. Posteriormente, el coronel Edward Mandelhaus, el economista británico John Maynard Keynes, el historiador económico Arnold Toyn, y el agente, obviamente, del Imperio Británico, el partidario nazi y antiguo secretario de Estado de Estados Unidos, John Foster Dawes, y otros transformarán el Grupo de la Mesa Redonda en un consejo públicamente reconocido y conocido ahora como el Instituto Internacional de Asuntos Internacionales. Y en el año 1921, los conspiradores decidieron dividir el Instituto de Asuntos Internacionales y una sucursal americana que es el Consejo de Relaciones Exteriores y una sucursal británica que se llama el Instituto Real para las Asuntos Internacionales o Chatham House. Los medios de comunicación privados de Estados Unidos son una parte esencial del sistema económico vinculado a Wall Street. También los gabinetes estratégicos de Washington, el Club Bilderberg, el Consejo de Relaciones Exteriores, la Comisión Trilateral. Y el CFR es la filial americana del poderoso y, repito, reservado Club Bilderberg, que no es ninguna sociedad secreta, pero bien sociedad privada. También es el principal gabinete estratégico, hablando del CFR americano, de la política exterior y una de las instituciones más importantes para socializar las élites americanos de los sectores más importantes de la sociedad. Y aquí podemos hablar de los medios de comunicación, banca, el ámbito académico, el ejército, la inteligencia, diplomacia, las empresas, las ONG, sociedad civil, etcétera, etcétera, donde trabajan juntos para obtener que el consenso sobre temas fundamentales relacionados con los intereses imperialistas estadounidenses en el mundo. Y como tal, el CFR básicamente establece a menudo las estrategias para la política de Estados Unidos y ejerce una influencia enorme dentro de los círculos políticos en los que los jugadores clave casi siempre proceden de las filas del mismísimo Consejo de Relaciones Exteriores. ¿Qué es eso? Bueno, la organización está compuesta por más o menos 4.000 miembros, pero su lista incluye literalmente cientos de poderosos personajes que ocupan puestos clave en los medios de comunicación. No solo escritores, también reporteros, presentadores de noticias, sino también redactores, editores, editoriales, ejecutivos que definen lo que es noticia y cómo se cubre. Entonces, asimismo, la diminutiva camarilla de este CFR, porque al final son 4.000 personas, tiene el control virtual de la rama ejecutiva del gobierno americano y no de ahora, sino de hace décadas, así como en del ámbito académico. Fíjense que en su disertación del 30 de octubre del año 1993, el defensor del pueblo de Washington Post, Richard Harwood, explicaba cándidamente cómo controla el CFR los medios de comunicación periodísticos. Él dijo que el redactor de editorial, el redactor adjunto de editorial, el editor ejecutivo, el editor jefe, el editor de asuntos exteriores, el editor de asuntos nacionales, el editor de la sección económica, financiera, diversos escritores, representan al medio de comunicación con miembros del Consejo de Relaciones Exteriores. Estos pesos pesados de los medios no solo analizan e interpretan la política exterior de Estados Unidos o para Estados Unidos, sino que, sobre todo, ayudan a crearla. Entonces, en lugar de ofrecerle perspectiva independiente de las acciones de nuestros dirigentes, los medios de comunicación, absolutamente todo, y esto no solo se aplica a Estados Unidos, sino a nivel planetario, de la clase dirigente, actúo como la voz de la élite gobernante, condicionando al público a aceptar, incluso a adoptar propósitos de la gente de dentro que de otra manera podrían no ser, digamos, alcanzables políticamente, y de esto podemos hablar de COVID, de la política contra Rusia, el occidente, China, lo que sea. Y para terminar, yo creo que es hora que nos damos cuenta que lo mejor para nuestra higiene mental es apagar la tele y dejar que los medios de comunicación de masa nos lavan el cerebro. Soy Daniel Sturling, gracias por estar con nosotros, feliz año nuevo y hasta el año 2022. Y hasta el año 2022.